Si tuviéramos que elegir imágenes de la feria de Albacete... ...todos rápidamente nos vendría a la retina, la noria, la plaza de toros... ...la puerta de hierro, mucha diversión... ...pero también la Junta quiere añadir algo que quizás no sea tan usual... ...aunque por ejemplo venimos y le quiero dar la enhorabuena al alcalde de Albacete... ...por esa exposición taurina, nos encontramos quizás la cultura en un segundo plano... ...aunque realmente un evento como este de clave interés turístico internacional... ...tiene gran parte en sí de festejo pero también de cultura, pero le doy una enhorabuena... ...pero también nosotros queríamos contribuir a la cultura... ...estableciendo en este pequeño rincón modesto... ...un rincón para que los artistas de nuestra provincia de Albacete... ...pudieran atraer cada uno solo una obra de arte, como pueden ver en estas paredes... ...pero que detrás de cada una de esas obras de arte ha estado una exposición... ...ha estado una exposición durante un mes en Casa Perona... ...por lo tanto queríamos, aunque mañana vamos a poner de largo con ellos mismos... ...esa exposición colectiva que resume un año de andadura de la sala de exposición de la Casa Perona... ...queríamos también contribuir de esta manera a la Feria de Albacete. También enhorabuena por el stand al presidente de la Diputación que no lo ha inaugurado... ...pero yo he tenido ocasión de ir, sin su permiso, perdóneme, a meterme detrás de las cortinas... ...a ver cómo ya han preparado esa exposición y se van a sorprender. Enhorabuena, Santiago. Pero efectivamente estamos en feria y tenemos que desearnos, por supuesto, una feliz feria. Pero también es motivo de hacer un pequeño recorrido por el tiempo pasado... ...y sobre todo también por el tiempo futuro, porque siempre se utiliza para compartir... ...compartir con la palabra, con los amigos, en definitiva hacer un pequeño balance del pasado... ...y una proyección del futuro. Y el Gobierno que de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Emiliano García Page... ...lo tiene muy claro, el compromiso con la ciudad de Albacete... ...el compromiso, como no también, con la Feria de Albacete. Hace apenas unos días, en esa exposición donde todos queríamos festejar... ...ese centenario de la Plaza de Toros, se ensombrecía de alguna manera con el recuerdo... ...adámoso González, el alcalde de Albacete, le hacía una invitación al propio presidente... ...para que tomara cartas en el asunto, para que esa plaza, que es un emblema también de la tauromaquia... ...pero también de la feria, se iniciara los trabajos para poder ser declarada como un punto BIP... ...bien de interés cultural. Decirle al alcalde, se lo podría decir personalmente, porque nuestro presidente... ...el señor García Page tiene muy presente la feria, como ustedes bien saben... ...y muchas veces que hasta con nosotros nos lo ha recordado, que es un amante de la feria de Albacete... ...pues se lo dirá personalmente, pero me pide que le adelante que efectivamente... ...ese guante está recogido al alcalde, para que los técnicos empiecen inmediatamente... ...a estudiar esa posibilidad, que sin duda alcanzará al final... ...para que se establezca el nivel de protección que los técnicos digan. Pero también, no me resisto, y por razón de oportunidad, pero no ha sido buscada... ...sino que ha sido una casualidad, aunque bienvenida sea... ...hoy se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el anuncio... ...por el cual el Gobierno de Castilla-La Mancha inicia los trámites de forma definitiva... ...para que, también lo decía algo el presidente el otro día, para que ese eje histórico... ...que todos conocemos en el corazón de Albacete, se ha declarado un conjunto histórico. Esa protección que necesita también gran parte, esos 25 edificios que al final... ...en esa amplia zona que todos conocemos, pues al final la tengamos como bien de interés cultural protegido. Esa construcción, ese final de la mitad del siglo XIX, el primer tircio del siglo XX... ...donde aquí es el momento donde se empezó a gestar el gran Albacete, pues también tenga esa protección. Y por lo tanto, ahora, de la mano del Ayuntamiento de Albacete, pues seguro que vamos a poder alcanzar. Y también con los vecinos, que sin duda alguna están y estarán colaborando, esa protección que se merece en la ciudad. Y es un camino, también, en esa vertiente cultural que queremos también, pues impregnar a la ciudad... ...y en este caso, en el ámbito y con el contexto de la feria. Pero no nos quedaremos ahí. Podrán visitarnos por las mañanas de las 11 a las 2, por las tardes de las 5 a las 10. Y lo podrán hacer y podrán encontrar este recorrido por la exposición o podrán encontrarse por la tarde con un recorrido virtual... ...que si se ponen ahora, ahora les pediré al alcalde, al presidente de la Diputación, que nos sacamos una foto... ...porque tiene mucha ilusión el técnico, en que no falle, sobre todo, que estaba muy preocupado esta mañana... ...un recorrido virtual por muchos rincones extraordinarios de Castilla-La Mancha. De Castilla-La Mancha y de Albacete. Porque si este es el escaparate colectivo que necesita la ciudad y la provincia... ...también es uno de los mejores escaparates colectivos de los que puede presumir el conjunto de la región de Castilla-La Mancha. Ahora lo verán. Pero también nos hemos creído que hay un empeño personal de Emiliano García Page, nuestro presidente... ...era contribuir también a ese centenario de la Plaza de Toros. Y del 13 al 16, en cuatro pases, empezando a las 9 y media de la tarde, tendrán la oportunidad de ver un espectáculo de luz y de sonido... ...para intentar también aportar nuestro grano de arena a... Bueno, esto es un abanico, porque ahora se los voy a regalar porque hace calor... ...pero es un poco también elemento de propaganda para que toda la ciudad de Albacete, toda la provincia... ...y esos cientos de miles de personas que vienen a Albacete, como digo, del 13 al 16, en esos pases a partir de las 9 y media... ...y con la colaboración, a quien se le agradezco profundamente, del ayuntamiento y de su alcalde especialmente... ...que se ha empeñado que esto sea así, pues nuestro presidente tenía claro que había que contribuir con las mejores imágenes... ...de Albacete Capital, pero también de la provincia, de los moros y cristianos, de la Semana Santa, del Carnaval... ...incluso hasta del Viñarroc, que no se entiende mucho a alguien que sea de fuera, pero los que somos de aquí sabemos por qué está. Los Miguelitos, en definitiva, un recorrido por todos los rincones y por toda la gastronomía y cultura de nuestra provincia. Este es un espectáculo que ha ido ya a otros rincones, con otros formatos, por supuesto, ad hoc de donde estaba en la región... ...y aquí, sin duda alguna, yo creo que es una apuesta que nuestro presidente tenía muy clara... ...porque la Plaza de Toros se lo merece, la Feria de Albacete se lo merece, la ciudad de Albacete, también la provincia... ...y toda la región de Castilla-La Mancha. Bienvenidos y esperemos que entre todos podamos seguir construyendo esta gran feria que es la Feria de Albacete. Muchas gracias.